Hola, ¿cómo están todos? Soy Sor María Marta Mendoza Cruz, de las Hermanas Misioneras de la Misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra madre fundadora es María Clara Mota Cancino. Fuimos fundadas en la diócesis de Paral el 29 de julio de 1995. Nuestro carisma es la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús, hecha servicio y expresada en un acercamiento profundo y amoroso al hombre, en sus necesidades a través de la evangelización y de las obras asistenciales. Nuestra espiritualidad está fundamentada en la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. El tiempo que llevamos en la diócesis es de 26 años. Nuestro apostolado es la catequesis, la evangelización, la promoción humana, las misiones. También contamos con asilos y casas hogares. ¡Ey tú, joven! Haz de tu vida algo grande. Sé seguidora y servidora de Dios. Descubra tu vocación. Ánimo, sé valiente. Dios te bendiga.